chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con john class y su guía de juego sé que tengo varios días que no les subo contenido al canal con respecto al zombie y es que como no ha habido nada no hay nada de hace muchos días pues he estado un poco desmotivado no no les voy a mentir pero sé que ha habido muchas noticias muchas cosas relevantes y pues no me ha animado para ello este es el primer vídeo que subo después de la segunda temporada ya que tenemos dos días que la segunda temporada ya salió debía haberle subido algún tipo de información o dando mi opinión con respecto a lo mismo eso viene claro está pero este vídeo es para explicar el tema de la lápida después de la nueva actualización en la segunda temporada porque todo se actualizó ya no es como antes aún se puede hacer aún puede seguir jugando con todos tus esquemas con una cantidad de dinero altísima y muchas cosas más pero no es tan cómodo ni fácil como antes ahora es un poquito más complicado pero aún aún se puede hacer jugando con amigos que ese es el punto principal debes jugar con amigos para que te pueda salir bien de lo contrario vas a depender de jugadores random y eso es como pegar una de 100 así que en este vídeo lo voy a explicar y luego más adelante estaré dando mi opinión con respecto a todo lo nuevo de la segunda temporada de zombie no vamos a tener nada hasta mitad de temporada de la season 2 es un abuso un abuso total con respecto a lo que están haciendo en zombie porque desde la primera temporada no tenemos nada nuevo o sea tenemos dos meses que no recibimos contenido nuevo actualizado en zombie y ya vamos para 3 porque hasta la mitad de temporada no vamos a tener nada nuevo así que vamos a ver vamos a explicarle cómo es que funciona lo de la lápida no es muy complicado es fácil pero requiere la ayuda de amigos y algunos pasitos que pueden ser un poco tedioso durante la partida porque te va a hacer perder un poquito de tiempo y luego comenzar a jugar voy a hacerlo más claro rápido y sencillo posible para que usted entienda con exactitud cómo es que funciona lo de la nueva lápida así que preste mucha atención y en caso de que usted no entienda repite el vídeo porque lo voy a explicar de una forma que simple y llanamente una persona que tiene poquito coeficiente no lo va a entender hasta un niño de 3 años viendo este vídeo va a entender cómo hacer la lápida después de la temporada número 2 miren por ejemplo vamos a comenzar una partida si usted va a hacer la lápida de nuevo en este vídeo le voy a enseñar qué es lo que usted necesita llevar en la temporada número 2 en su mochila para que pueda jugar bien seguir sacando sus camuflajes subiendo sus armas de nivel y unas cuantas cosas va a ser un poquito más complicado pero lo puede hacer por ejemplo ya yo tengo la lápida pero este método usted tiene que implementarlo en todas las partidas anteriormente antes de la temporada número 2 en lo de la lápida solamente se hacía una vez una segunda vez y ya de ahí en adelante era hacer extracción o salir por el portal y tu lápida siempre estaba ahora ya no funciona así ahora tienes que morir en todas las partidas y vamos a explicarle acá de inicio estoy comenzando la partida tengo mi lápida pues por acá en zona roja yo me voy a dirigir a mi lápida y voy a buscar todo lo que tiene mi lápida en mi lápida tengo para explicarle o sea lo que usted va a llevar en su lápida para que pueda jugar bien usted y su compañero de equipo serían dos llaves usted va a llevar dos llaves va a llevar dos piedras para capos nivel 3 va a llevar el cuchillo va a llevar un perro va a llevar la placa que aquí no la tengo pero si la tengo por acá va a llevar la placa de blindaje va a llevar una mochila y va a llevar un chaleco nivel 3 eso es todo lo que usted necesita en su mochila para jugar bien ahora en la temporada número 2 una vez usted llega a su lápida usted va a sacar de su mochila lo primero es que va a tomar la mochila grande para tomar la mochila y va a guardar todo lo demás dentro de su mochila al conjunto del dinero se fija aquí no tengo un millón tengo 797 mil porque he gastado un poco lo primero que se va a hacer tomar todo va a tomar el dinero y se va a dirigir a una tienda a que va a la tienda a comprar la bebida de la lápida simple y llanamente compre esa bebida aquí si se fijan yo compro todo pero no compré todo de inicio usted no va a comprar todo ahora solamente compre una y es la de r y p la lápida es la que usted necesita para hacer el primer método ya luego de eso va a dirigirse dentro de la zona roja a la tienda y ahí en la tienda usted va a comprar una placa extra y una mochila extra aparte de la que usted tiene una placa no un chaleco nivel 3 extra una mochila grande extra para ponerla dentro de su mochila un chaleco y una mochila grande eso sería todo una vez usted compre eso y compre la bebida de la lápida usted va a buscar un lugar cómodo donde va a morir así de así de simple va a morir de una vez y su compañero lo va a revivir yo les recomiendo que fueran acá en este punto ciego donde se encuentra el portal del sello que es donde yo siempre hago mi lápida es un sitio cómodo sencillo tranquilo los zombies ahí te atacan pero si estás a la orilla del río los zombies no pueden pasar acá así que yo les recomiendo que hagan su lápida aquí o en un lugar cerca de la tienda de bebida o por acá miren por acá en estos lugares puede hacer su lápida o por aquí yo les recomiendo que la hagan aquí pero la pueden hacer por acá cerca donde sale en la tienda o por ahí aquí en el mayor de los casos en este punto ciego sale un agujero una lágrima de éter donde usted se puede elevar y entrar dentro a zona roja para que en cada partida porque tiene que morir en toda la partida ir a la tienda de bebida y pues comprar las cosas que necesita porque en cada partida va a tener que hacer lo mismo entonces usted llega acá ya yo tengo en mochila organizada con lo que usted necesita es exactamente eso lo que necesita la mochila el chaleco dos piedras perfecta dos herramientas legendarias el cuchillo la placa y el perro es lo único que usted necesita en su mochila grande para jugar bien en esta segunda temporada una vez usted tenga todo eso en su mochila usted se va a morir si usted como por ejemplo yo que compré toda la bebida tengo el doctor el delfín no me puedo morir con molotón y ataque ni nada de eso entonces pues me dejo matar por los zombies que están a la orilla me pongo a la orillita de después de la isla y dejo que los zombies me maten una vez los zombies lo tumben usted se elimina y una vez usted se eliminó su compañero de equipo lo va a revivir una vez lo revivan es aquí donde va a aparecer su lápida su compañero usted se murió con la bebida de la lápida y su compañero lo va a revivir y aquí ya le va a aparecer su lápida justo en este lugar donde su compañero lo revivió ya después que usted haga eso usted puede repartir su dinero con su compañero lo puede soltar sin ningún problema le puede soltar la mochila le puede soltar el chaleco le puede regalar piedra herramienta todo lo que usted quiera se puede equipar a su arma y comenzar a jugar y puede hacer todo ya usted tiene su lápida que en la próxima partida cuando usted entre su lápida va a tener todo incluso todo el dinero ahora después de esto usted lo que va a jugar normal va a ser las misiones que tiene que hacer va a subir sus armas y todo ello y ya luego al final que usted termine de hacer todo eso se va a dejar morir ya no funciona lo de hacer una extracción y salirse antes de cerrando el juego o el portal ya nada de eso funciona usted se tiene que morir normal y el problema de esto ahora es que cuando usted se muere pierde su arma y todas esas cosas una vez usted comience a jugar subir sus armas usted va a volver a la tienda a comprar todas sus bebidas pero pero no puede comprar la lápida va a comprar todas las bebidas las demás yo les recomiendo que compre todo menos delfín y menos lápida para que al final cuando usted se quiera morir se pueda morir con molotov cente lo que sea y la rp no la puede comprar si la compra ya se daña su lápida porque ya usted utilizó su lápida para hacer su primera lápida ya usted va a jugar normal y no compre esta compre todas las demás como yo estoy haciendo aquí compro todo menos esa me pongo a jugar con mi compañero subo mi arma y hago todo y ya luego al final cuando me canso se fijan aquí ya estoy en el segundo cero ya para que la zona comienza a correr me dejo eliminar por los zombies mientras mi compañero va a la extracción y se va y yo me dejo morir porque se tiene que dejar morir si no se muere la lápida no funciona me dejo morir me elimino y espero que mi compañero complete la extracción una vez el complete la extracción y se vaya de la partida luego comienza el conteo regresivo de mi eliminación de pelotón y debe esperar que ese conteo termine y le ponga en la pantalla pelotón eliminado una vez haga eso entre a la próxima partida su lápida va a aparecer justito aquí donde usted la hizo donde murió la primera vez usted va de nuevo va a su lápida va a recoger todo dentro de la mochila no se equipe nada te va a recoger todo dentro de su mochila va a la tienda de nuevo va a comprar una lápida se va a dejar morir y su compañero lo va a revivir usted puede cambiar de ubicación para morir cuantas veces usted quiere no importa lo único tiene que dejarse morir y que su compañero lo reviva una vez su compañero lo revive ya y usted puede repartir lo que esté en su mochila y su compañero puede hacer lo mismo se le pasa todo el dinero su compañero utiliza una lápida se deja morir y pueden hacerlo consecutivamente se pueden morir luego al final los dos y esperar que de pelotón eliminado y eso sería todo para hacer la nueva lápida en la segunda temporada es un poquito más de la lápida porque ese es el método original de la lápida lo que teníamos antes era un error literalmente que podíamos irnos en la extracción y contaba y la lápida continuaba nada de eso era pues lo real esto es lo real es más incómodo pero si se puede seguir haciendo ya va a ser un poco más difícil el tema de sacar los camuflaje en el tema de si tienes que hacer extracción y todo ello pero se puede continuar haciendo y funciona tal cual porque lo estoy haciendo con mis compañeros tengo un montonazo de dinero herramientas y todo ello lo de los esquemas si se pueden seguir pues pasando así mismo de complicado pero si se pueden seguir pasando así que chicos hasta aquí este vídeo espero les ha gustado no olviden suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones y atento que estaré subiendo otro vídeo explicando el tema del nuevo evento los huesos los cráneos y cómo vamos avanzando en eso y cómo conseguir más cráneo o cómo superar esas barras mucho más rápido así que atento hasta la próxima y chao chao y